Hay que ser empírico, ¿sabes? Hay que ser empíricos, hay que tener datos empíricos. Exacto. A lo mejor es que si no lo tiene, tiene un problema y hay que tratarlo. ¿Qué pasa, la loquita de los Remix? ¿Qué hay, mi loco? Tú loco, yo tranquila. Escúchame una cosita. Tú mi loca, yo tu loco. Me preguntan los señores por aquí que si dejas que te midan lo que viene siendo... Mi polla. Básicamente. Y depende quién me la mía. Si vos le haces un favor y me la mía, vale que sí, mi reina. ¿Vos sabés que hago ese sacrificio por ti? No, no, es un terapeuta. Mira, es que he contratado un terapista de parejas. Vamos a ir a terapia de pareja. ¡Que soy pareja, lo sabía, soy pareja! Bueno, eso, pero si nosotros estamos repiolas, mi reina. No necesitamos ninguna terapia. Bueno, por si acaso, para que esto vaya todavía mejor de lo que va. No sé, ayer es que casi nos matamos, así que... Uy, te dejo, que hay un robo atiendo. Uy, vale, bueno, yo tengo que ir a robar justo ahora. Como te pillo robando, te mato. Venga, que nos tenemos que ir, señores.